... ¿Los objetivos motores cómo están? Nina, ¿cómo veis los objetivos motores estos? Los de este grupo siguiente a WF. ¿Por qué los ve regular? ¿Que por qué los ve regular? No, pero aparte de infinitivo... ¿Coordinarse entre los demás para un movimiento eficiente cuando gire el círculo, baja la red, baja la señal? O sea, es un objetivo de consecución. No es motor, ahí no es que mejore la forma, o sea, velocidad de tus piernas, de tus desplazamientos, no, es un objetivo de consecución. Más básico de consecución. Y lo mismo ocurre con lo de los peces, desplazarse rápidamente en la red, estar en movimiento contigo. Es un objetivo de consecución. Es un objetivo de consecución, no es un objetivo natural. ¿Vale? Así es que ya podéis añadir eso a los otros. Y los otros, pues, parece que sí habéis puesto los objetivos de consecución y que el meta, pues, parece que está aceptable. El tiempo lo habéis puesto, parece que más o menos bien. Y los gráficos parece que se ven claros. A ver cómo es el juego, sí está, por lo demás está más o menos bien. Habéis puesto algunos, algunas calificaciones, es aceptable. ¿Y vais a cantar la canción y eso también? ¿Sí? Normalmente la gente que la conoce, sí, pero... No, no, pues cantadla, cantadla. Primero va a cantar. Tiene que ser eso bastante interesante. No hemos escuchado. Además, gira, gira con acento francés. Tiene que estar muy bien. El gira, gira con acento francés. ¿El gira, gira con acento francés? ¿El gira francés? Bueno, pues, venga, empezad. Vamos. Dale gana. Bueno, nos hemos tomado el grupo nueve. Ella es Jade, Teo y Josué. Y vamos a hacer un juego que se llama El Pescado Red. Y vamos a dividir la clase en cuatro grupos de una persona que aplica a ella como buen sitio de juego. Vamos a estar como en dos equipos distintas, como un equipo que va a ser los pescados que va a estar en un lado y la red que va a estar en círculo, que va a... Perdona. Perdona. Eh... No. Ellos van a explicar las cosas de los... de la red y después de los peces. Ellos van a empezar con cómo ganar y eso. Sí. Entonces, la gente que hacen los pescadores se forma en un círculo con las manos arriba. Y tenéis que elegir un número que corresponde a un tiempo, un segundo. Y vais a contar en altavoz uno o dos. Y, por ejemplo, si eligen doce, a doce baja la red. Baja la mano y baja la red. Los peces. Los peces tienen que correr y pasar dentro de la red. Pueden ir todo recto o corba, como quieran. Y, pues, tienes que escapar los pescadores. Y el objetivo para los peces es de entrar en la red y no quedarse como enferma dentro. Entonces, deben correr como todo lo largo o como quieran. Y, una vez que el número elegido se... esta... se hace, las manos se bajan y los peces que se quedan dentro están atrapados y se ponen con la red para seguir el juego. y el último pez es lo que va... es el que va a ganar. Y así... y después cambiamos los equipos para que la red de... antes va a cambiar el peces y los peces en la red. Venga, puedes empezar rápido, vamos. Ánimos. Ánimos. ¡Sí! 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 ¡Los números! 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 ¡Gracias! 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 ¡Usted, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Osted, 8, 10! ¡Usted, 8, 11! ¡Usted, 8, 11! ¡Usted, 8, 12! ¡Usted, 9, 12! ¡Usted, 9, 12! ¡Usted, 9, 12! ¡Usted, 9! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡He pasado cinco veces! ¡Gracias! 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 ¡En serio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! son los más complejos